La iglesia de tu ciudad no tiene su reloj en la torre, o quizás está ahí pero hace mucho tiempo que no funciona ni toca las campanas. ¡Esta queda pena! Claro que a ningún cura le gusta que su parroquia tenga esa mala presencia. Sin embargo, sigue así. Porque ningún relojero de la zona se atreve a meter mano ahí arriba, por más que se lo piden. Y la verdad es que no pueden. Además de asumir el riesgo de subir 20 metros la torre sobre el suelo, hay que saber cómo manipular piezas gigantes y conseguir que todo el sistema funcione preciso. Los trucos en relojes de pulsera son diferentes en proporciones monumentales. Nosotros contamos con el expertise para instalar o reparar el reloj monumental que le hace falta a la parroquia. Ya hemos trabajado en más de 80 distritos del Perú que están dando la hora, y tu pueblo no se puede quedar atrás. Deben instalarlo antes del aniversario de la tierra que te vio nacer, y te aseguro que quedará hermoso para la fiesta. Entra a la página y pide información.